Bueno, se anda hablando de este jueguito que está Buenardo y la mamada, vamos a ver si es cierto es básicamente una ruleta rusa, eso fue lo que me dijeron por ahí vamos a ver de qué se trata ok, que pedo, por favor firma la renuncia pero, firma Shrek, firma Sao le pierdo al lado listo vale vale la bala, una bala cargada y dos balas falsas inserto los cartuchos en un orden desconocido hijo de perra ok dice, escopeta dispararte con una bala de fuego hace que el repartidor se salte su turno vale aquí a ver no puedo ver que bueno, yo había visto que supuestamente se podía ver que va la viana recámara no mames a ver voy a disparar vale, voy yo ahora ahora queda una y una, ¿no? no puedo ver que cámara tengo en la recámara ahora dispara ese, verga ay, no mames me tocó la bala cargada mira, chúpala ok, me revivieron ten mucho cuidado ah, me quedó una vida ¿qué pasa cuando se me acaban las vidas? tres balas cargadas y dos balas de fuego dale, me disparo yo ah, chinga tu madre puta, se reinicio esta mierda bueno bueno vale bueno, repique a la R y se reinicio para cargada la bala de fuego me inserto los cartuchos en el orden desconocido vale yo había visto que se podía ver que va la viana recámara pero, ¿cómo? bueno me disparo chuparla no, ahorita sí le voy a disparar a él ya creo que sí tiene que salir el huevo pedazo de pierna 3 balas cargadas ¡pum! a huevo gracias ¿cuál es el premio? ah, ok son tres rondas y la tercera es la muerte ¿qué? dos objetos para los dos otra soda bueno, otra chévere vale ok, él tiene una maldita navaja y acá y acá de este lado no alcanzo a ver que tiene te voy a disparar a ver no, la puta madre 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 ¿Vale? Los cigarrillos. No sé qué era ese maldito contrato o algo que pasó al principio. A ver. Ok, ok. Ay, no, era la falsa. Me carga la... Ah, ya. Pero si entonces queda la de fuego, ¿no? Entonces le disparo a él. ¿Era 2 y 2? ¿What? Muy interesante, hijo de perra. Me queda una vida. Ten mucho cuidado ahora. A ver. Te carmo un poco, recuperas una carga. El repartidor te salta el próximo turno. Yo ni me acuerdo cuántas balas cargadas había y cuántas... Ah, ya. A la verga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta! Vale. ¿Para qué sirve cada uno? Hola, sí, sí, sí. Segunda ronda. Vale, vale. Nos quedamos en segunda ronda. La lupa todavía no sé para qué es. Las esposas ya sé que es para que me salte. El próximo turno. ¿Ves cuál es el cartucho que hay en la recámara? Ah, ya. Ok. No sé si... Bueno, los uso de una vez. Ah, es la cargada, es la cargada. Vale. Entonces... Le disparo a ese cara de perro. Puñetas. Ok, se va a echar un porrito. Se calma un poco. Pero queda... ¿Cómo? Le recupera la vida al cigarro. Ok, el cigarro le recupera la vida. Ya. Ok. Vamos a ver. Perfecto. La lupa me gusta. Y otras esposas. Dale. Ok. Dos y dos. A huevo que voy a ver cuál sigue. Cargada. A chuparla. A chuparla. A chuparla. Aquí puedo usar la lupa o no. O digo, las esposas para que me salte. Ah, ok. Me salta el siguiente turno, hijo de perra. Y va a ver qué va la tienda. No pasa eso. Es un puta madre. Ok. Queda una y una. Este turno me salta. Ahí no sabes si es la cargada o no. ¡Oh! ¡Puñetal! Ok. Eran. Ah, pero aquí sí. Me va a apretar porque. ¡Ah! Puto. Porque quedan dos cargadas. Ok. Pero quedan dos cargadas. En este turno. Ahora sí. Yo le puedo disparar. Todavía quedan dos cargadas. No sé si. Vale. Vale. Ah, sí. Se reinician las cargas. Tres balas cargadas y dos de fuego. Me expuse el cartucho de la recámara. Me expuse. Cuñetazo. A ver. Para él. A ver si. Son tres de fuego. Ay, no me jodas. Que sea cargada. Que sea cargada. No me jodas. Quedan tres cargadas ya. Me queda otra esposa. Me queda otra esposa, ¿no? Hijo de tu puta madre. ¿Qué? ¿Me quito dos? Ah, porque la recortó, ¿no? Y se recargan las balas, ¿no? Quedan dos balas de fuego. Al huevo. A chuparla. Y todavía siguen cadenados, ¿no? Al huevo. Todavía tiro, ¿no? Todavía tiro, sí. Vale. Creo que esta es para cortar, para recortar la escopeta y le hace doble daño. Eso no me equivoco. Voy a fumar un porrito. Me da una vida, parece. Un huevo. Vale. Vale, va. Ese puto tiene dos vidas. Bien, 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 bien. Hubiese recortado la maldita escopeta y le hubiese quitado las dos vidas de a tiro. Ahí la va a recuperar, el hijo de ti. La perra. Uh, va a recuperar doble vida, el hijo de su puta madre. Me va a disparar a mí. Ah, puñetas. A ver. Puta madre. No me acuerdo cuántas de fuego quedaban. Grabó una falsa. Ya, me voy a gastar todo a la vez. Y le voy a disparar al hijo de su puta madre. Espero que tenga una de fuego todavía. No. La puta madre. Bien, esa me gusta. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Cinco cargadas. Puchito. Quiero ver qué hay. Ah, descargada. Vas, puñetas. Ok. Quedan cinco cargadas y una descargada. Ah, me toca a mí otra vez. Tiene que ser cargada. Ay, no. Todas están cargadas ahora. Hijo de perra. Es un maldito. La supo jugar bien, güey. Quedan puras cargadas. Me voy a tirar, hijo de su puta madre. Porque estoy encadenado. No puedo, no puedo tirar. Sí, aquí me tienes de nuevo, pedazo de idiota. Segunda ronda todavía. Me gusta. Más o menos. Una y una. No sé si me la juego. ¿Me la juego? Ay, no. ¿Pero te le toca a él o me toca a mí otra vez? Ah, bueno, me toca a mí otra vez. Y ahora si le disparo a él, le quito dos vidas de un putazo. Un toro. A huevo. Dos puntos de una. Bien. Una vida. Perfecto. Dos y dos. Ok. Me la juego. Me la juego. A la primera. ¡Puta! Ok. ¿Y era falsa? ¡Idiota! Bien, queda una. Ok. Van dos falsas. Van dos verdaderas. Y una falsa. Le tiro. Le tiro. ¡Ay, no! Me jodas. Vamos a las recortadas, seguro. Ah, no. Creo que ya solo quedaba esa. La debí usar conmigo. Puta madre. Bueno. Tres verdaderas y dos falsas. El pedo es que se me olvida cuántas balas quedan en la recama. A ver. Tres verdaderas y dos falsas. Tres verdaderas y dos falsas. Le tiro a él de una. Ojalá sea la verdadera. Tres verdaderas y dos falsas. ¡Ay, la puta madre! Voy a usar las recortadas. Tres verdaderas y queda una falsa. Voy a usar los puchitos. Déjame usar los míos. Voy a usar los dos de una. Sí, a huevo. Déjame usar los míos. Tres verdaderas y una falsa es lo que queda. Quedan... Quedan tres verdaderas. Hijo de perra. No le puedo quitar yo de a dos vidas. ¿Qué voy a hacer? Quedan dos verdaderas. Escondí la maldita lupa. No la vi, coño. Pude haber visto la lupa en un principio. Tengo que sacar la de la recámara y lo voy a disparar. Para que se vaya a la mierda este turno. Porque tengo todas... Pero... Perra. Ahora sí. De nuevo. A ver. Puchito. Me gusta. Y lupa. Perfecto. Tres y tres. Tres y tres. Dale, voy yo ¡No mames! ¡Ay no! Queda Tres falsas Y una verdadera Si esta es la verdadera ya va a liberar ¡Bien, bien, bien! Queda una verdadera y Una verdadera y dos falsas Si Si, una verdadera y dos falsas Va a chupar primero el puchito ¿Es verdadera? Quedan falsas Si quedan dos falsas Mi turno Mi turno, gente Ah no, el se disparó a sí mismo Así que es su turno Bueno, otra vez reparte Ah, está bueno, está bueno Ah, bien, para recortarla Y... Dale Vamos, vamos Cinco verdaderas Y dos falsas Ay, esta cita Ah bueno, pero ahí le queda una vida Se viene el... El... La volada es eso, gente A chuparla A huevo Tercera ronda, puto Está ahogada, a huevo Tercera ronda, puto Esta es la buena Por fin llegamos al duelo final Se acabaron Se acabaron los... Descidadianes Se acabaron hasta el... Pero que puta mierda es esta Objetos para los dos Ah, ok Ok Más Fuchito Y soda Bien A ese maldito creo que le tocaban dos lupas Dos falsas Y una verdadera Me la juego a que es falsa Me la juego a que es falsa ¡Puta! Y se va a ir para sí mismo, obvio Hijo de perra Bien Cuchito Lupa Lupa Perfecto Cuatro y cuatro Vale Ay, no sé Me juega que es falsa Me juega que es falsa La puta madre ¡Ah! Me carga la riata Creo que debí fumarme el puchito antes Bueno, no tiene... Ah, era verdadera Verdadera Van dos Van tres verdaderas Queda una verdadera Y las demás son falsas Esas son falsas Ya Sí, ¿no? Sí, sí, son falsas A ver Sí, son falsas Son falsas Pues no puedo sacar ahorita nada Debí gastarme los puchitos La puta madre No te queda espacio No te queda espacio Qué pena Puta de edad Soy imbécil Debí gastarme los puchitos Ay, qué... Mierda Esto debía hacerlo Antes de que terminara la ronda Carajo Ya ni me acuerdo Cuántas verdaderas Y cuántas falsas Era Dale Voy a tener que usar una lupa Falta Él no tiene para recortar, ¿no? Vale Bueno, usó una lupa Ni pedo Verdadera Usamos esto Recortamos Para quitarle dos de una vez Repartidor De nuevo De a dos A chuparla Y... No puede tirar Porque está encadenado Otra vez recortamos Tengo la esperanza De que sea Verdadera Vamos, vamos, vamos Eso Bueno, pero él tiene tres lupas ahora Pero no tiene Recortada No tiene para recortar La escopeta Todo listo, puto Todo listo, puto Qué maldita trampa es esta Muy interesante Ah, tenía puchitos Sí, es cierto Oh, le quedan dos puchitos Le quedan tres vidas ahora Ah, era What the fuck Bien Bien Ahora sí Chito Lupa Bien recortada Dos paltas Dos paltas Tres verdaderas Verdadera Va a sumar el puchito Para recuperar esa vida Recortamos Creo 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 que le queda una vida Gané O no ¿Qué? Hola Ah Al huevo, puto Me voy, pero me voy millonario Al huevo Al huevo Al huevo Al huevo 29 disparos 59 cartuchos 6 puertas abiertas 8 cigarros Mil de cerveza Dale efectivo Ah, esto es lo que me descontaron Bueno Pues ahí está Sí está muy bueno, la verdad Esperemos jugar otras ronditas W nada Desbloqueado Ah, ok, ok Y desbloqueamos un nuevo logro Suscrúbanse, agentes Tienем Un nuevo S fixo Amén No